Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende. Con Pet Shower, ellos empataron y hoy sabremos finalmente quién se lleva los 500.000 pesos. Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea. En el programa de hoy, la gran final tan esperada. Tu Mejor Idea, edición especial, arranca de esta manera. Soy Osvaldo Zanetti, el diseñador y constructor del exoesqueleto Morfeo. Un dispositivo innovador que sirve para restablecer los patrones de marcha en chicos con parálisis cerebral o patologías análogas. Es el único producto del mercado que atiende tan meticulosamente las necesidades para esta acción. Bueno, muy bien. Pet Shower son máquinas autolavado de mascotas que se disponen dentro de un box en espacios públicos o espacios privados. Que permite asear nuestras mascotas de un modo muy sencillo y económico. Y con el plus de que lo hace el propio amo de las mascotas, compartiendo un momento agradable y distendido, dentro de un entorno adecuado. Después del empate de la semana pasada, hoy conoceremos el ganador del programa. Finalmente sabremos quién se lleva medio millón de pesos. ¿Será Osvaldo? ¿Será Gustavo? Luego, emprendedores de toda la provincia se presentaron en el programa y nos contaron sus ideas, sus proyectos. Hoy, el jurado elegirá el proyecto ganador. Osvaldo Zanetti presentó el exoesqueleto en el primer programa del ciclo. Fuimos a su taller en San Martín para conocerlo. Yo soy el diseñador y constructor de este dispositivo alternador de marcha, que es Morfeo. Que hasta dentro de unos días se fabrica acá, pero aparentemente se nos acaba porque no tenemos donde seguir haciéndolo. Pero en definitiva, consideramos que esta es una herramienta enorme para rehabilitar chicos con grandes problemas de movilidad y tiene un enorme potencial de uso. Gustavo Corbato. Estuvimos en su casa de Luján, donde nos mostró su máquina de autolavado para mascotas. Esta máquina permite resolver la higiene de las mascotas de un modo muy sencillo y económico, dado que al ingresar la mascota dentro de la máquina, te permite seleccionar funciones donde incorporas agua caliente con productos, con shampoos, antipugas y demás, y de esta manera evitas el baño en casa. Ellos nos acompañaron durante el ciclo. Este es nuestro jurado. Ellos decidirán quién de los dos finalistas se lleva medio millón de pesos. Abogado. Especialista en comercio internacional. Vicepresidente de AEM. Asociación de Empresarios Mendoza. Martín Bacha. Contador Público Nacional. Socio del estudio B&B Consultores. Actualmente es CEO del Grupo América, Medios Cuyo Argentina. Rodolfo Giro. Presidente del Polo TIC. Osvaldo y Gustavo empataron. Ambos deberán volver a defender su proyecto frente al jurado. Bienvenido, Osvaldo. Mi consulta tiene que ver con que, sin lugar a dudas, este proyecto va a cambiarle la vida a algunas personas. Va a cambiarle la vida a algunas familias. Y si tuvieras la posibilidad de vendérselo a obras sociales o a distintos hospitales en Mendoza o en la República Argentina, ¿cómo te estarías viendo con esa proyección en un futuro? Podríamos generar una ayuda enorme a las mutuales, puesto que hoy los discapacitados, si siguen siendo discapacitados, les generan un costo altísimo y si nosotros podemos realmente rehabilitarlos, podemos beneficiar notablemente a estas empresas. Gustavo, bienvenido. Me encantó todo el proyecto, escucharte. Mientras hablabas me imaginaba bañándome y dos perras. Tengo dos perras, Dora y Robertina se llaman. Todos nos imaginamos lo mismo. Y la verdad que me traes una muy buena solución y más pensando en esto que dijiste, los espacios abiertos y demás. ¿Cuánto me costaría a mí la fichita? ¿Cuánto es la inversión de la máquina? ¿Y con cuántos perros recuperarías, digamos, la inversión de la máquina, el punto de nivelación? El costo del lavado lo hemos estimado en 150 pesos, lo cual es mucho más económico que llevarlo a una veterinaria o a alguna tienda de aseo. Por otro lado, hemos hecho un plan de negocios que con una unidad de 300 lavados al mes, 300 perros al mes, está dando aproximadamente una utilidad al orden de los 30.000 pesos. Mi expectativa ha crecido desde el programa, puesto que me conoció mucha gente que se ha contactado conmigo y me ha dado muchísima fuerza para tratar de mostrar lo que realmente es mi proyecto, que es mucho más de lo que pude presentar en el programa. Desde nuestra participación en el programa hasta el día de hoy, hemos avanzado en el marco legal del formato del negocio de franquicias, hemos incorporado nueva tecnología al sistema de pago y hemos avanzado en un rediseño del box para contener la máquina en espacios públicos. Y la verdad que transitar esta experiencia ha sido fantástico. Estoy muy gratamente sorprendido por la receptividad que ha tenido el programa. La respuesta del público me ha desbordado. Hemos tenido una difusión muy elevada desde nuestra participación en el programa. Hemos recibido múltiples propuestas. Y bueno, agradecer por esta oportunidad. La verdad que toda la experiencia ha sido muy positiva. Y en el próximo bloque, frente a frente con el jurado, estarán Osvaldo Zanetti y Gustavo Corbato, defendiendo cada uno de sus proyectos finalistas. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Tu mejor idea, ahora en la radio. Tu mejor idea, ahora en Niwil. Lunes a viernes, 13.30 horas. Osvaldo Zanetti presentó el Exoesqueleto en el primer programa del ciclo. Bueno, primero que ni bien superamos aquella etapa, tuvimos episodios milagrosos. Renovamos el contrato de alquiler, renovamos esperanzas y nos pusimos a trabajar a fondo. Para que esto no quede acá, independientemente de que podamos seguir trabajando en este lugar, tenemos planeado ampliarnos, armar un taller en otro lugar. Sobre todo, porque estamos empezando a tener pedidos de Córdoba, Santa Fe, es inminente que se abra Buenos Aires, entonces hay que tener stock y capacidad productiva. Haciendo una mirada en retrospectiva, vemos que hemos hecho los deberes adecuadamente. La gente nos apoyó, eso significa que somos creíbles, tangibles. Revisando los videos de los chicos que caminan gracias a Morfeo, bueno, hay una satisfacción producto de ese trabajo. Y a seguir evolucionando, que es lo que la gente necesita. Necesita siempre un producto adecuado, customizado específicamente para un caso puntual. Y eso está netamente dentro de mis capacidades y de lo que me gusta hacer. O sea, hoy hay cientos de motos, cientos de accidentes y cientos de quebrados. Entonces, hacen falta máquinas para rehabilitar piernas, o patrones de marcha. Bueno, en un paso subsiguiente, eso se va a poder cumplir. Ahora, focalizadamente estoy atendiendo chicos, porque en ellos se puede ver un resultado clarísimo. Y hay una ventana en ellos que hay que respetar. Ellos están en una etapa de crecimiento donde la neuroplasticidad es clave. Si vos reprogramás el cerebro con patrones de marcha equivocados, se hace todo cuesta arriba. Bueno, en esto de haber llegado hasta acá, lo califiquen como lo califiquen, para nosotros ha sido nuestro mejor esfuerzo. Esto es imposible sin mi mujer. En el programa de Gisela dije que no me caso, pero en definitiva hago real un compromiso, que es mi palabra. Hace 30 años que estoy con mi mujer, enorme. Siempre ha sido mi pilar, mi segundo corazón. Y sin ella, nada, nada de esto funciona. Está acá, trabajando, soldando conmigo. Después, en casa, haciendo absolutamente todo, peleándose con los chicos. Él se merece que gane, porque esto tiene muchísimas, muchísimas horas de diseño de él. Es todo propio, es todo genuino y se lo merece totalmente. Recibimos ahora a nuestro primer finalista, el señor Osvaldo Zanetti, con su proyecto Exoesqueleto. Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Muy bien. Bien, la gran final, Osvaldo. Sí, señor. ¿Preparado? Todo lo que he podido. Vamos, tenés 60 segundos para defender tu proyecto, para acceder al premio final. Y ellos van a tener 180 segundos para hacer preguntas, ¿ok? Bueno, pero puedes dar lo mejor de mí. Bueno, según el informe del último censo del año 2010, en la Argentina hay un millón de personas con problemas en sus miembros inferiores. De ese millón, 37.000 pertenecen a la provincia de Mendoza. Estos padecimientos no solo los sufren ellos, sino sus familias. Nuestra solución es que usen el Exoesqueleto Morfeo, que es un dispositivo que ayuda a entrenar los patrones de marcha. Nuestro modelo de negocio, el que proponemos, implica montar un centro de rehabilitación donde podremos demostrar y educar a las personas involucradas, afectadas por estas falencias, en el uso correcto de morfeo. Este instituto va a estar montado con 14 dispositivos morfeos en distintas configuraciones para poder acceder a todas las patologías con las que llegan los pacientes al instituto. Vas a tener la posibilidad de seguir explicando el proyecto a través de las preguntas, ¿te parece? Ok. Dale. ¿Cómo haces para medir la evolución del paciente? ¿Usas algún software? ¿Tenés pensado algún tipo de mecanismo para evaluar la evolución del paciente? ¿Eso lo haces con video? ¿Cómo lo vas a resolver? Actualmente lo hago yo solo, con videos compartidos con los profesionales, con los médicos, que nos hacen sugerencias sobre qué ajustar, sobre qué atender. Gracias a Dios, va sobre rieles. Gracias Rodolfo, gracias Obando. Segunda pregunta. En primer lugar, bueno, vimos el video, sinceramente apelas a las emociones, esto puede cambiarle la vida a las personas, por lo tanto creo que es un proyecto muy importante. Pero viendo la producción financiera que vos nos presentás, observamos, yo por lo menos observo que tenés un gran nivel de rentabilidad en la producción de los exoesqueletos. Lo que se pierde cuando estamos viendo el tema de tener el mantenimiento del centro de rehabilitación. Eso hace que, quisiera que me expliques por qué sacrificás ahí cuando podrías solamente dedicarte a producir y qué nivel de empleabilidad podría generar estas proyecciones que para 2018 planteas ventas totales por más de 22 millones, para 2019 32 millones y para 2020 36 millones. El centro de rehabilitación sirve como punto de venta de los exoesqueletos. Necesariamente tenemos que hacerlo funcionar y mostrar los resultados ahí. A partir de tener esta potencia de trabajo de estos 14 exoesqueletos, podemos en nuestro quinto o sexto mes, que es donde pensamos llegar a nuestra plena capacidad, podemos brindar unas 2.240 horas facturables, para las cuales necesitamos 140 personas. Esto nos permitiría facturar un millón de pesos por mes con el centro de rehabilitación. De ahí derivan las posibles ventas que logremos desde ahí, a partir de capacitar correctamente a las personas. Y no todas las herramientas son factibles de vender. Gracias Silvana, gracias Osvaldo. Tercer y última pregunta. Necesito tu sinceridad frente a los... Vos decías que brindar soluciones a todos. A todos, a los 37.000 discapacitados que hay, por ejemplo, en Mendoza. No. De los 37.000 podemos solo atender un pequeñísimo porcentaje. Estamos hablando del 0,5%. Definitivamente, nos proyectamos a tratar de captar a la mayor cantidad de personas posible. De hecho, en el sexto mes, en el plan de negocio, está contemplado abrirnos a los discapacitados temporales. Y respecto al grado de cuánto podemos trascender la discapacidad, eso es un tema súper sensible, súper delicado. No se pueden generar falsas expectativas en las personas, diciéndoles, mire, su hijo va a caminar de acá. No. Esta es una herramienta que les permite trabajar y mostrarles un horizonte muy saludable. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias, Osvaldo. Gracias a todos. Felicitaciones. Espero haber cumplido. Gustavo Corbato. Estuvimos en su casa de Luján. Viendo que hoy en día los municipios están dándole mucho valor a lo que son ciclovías, parques, puntos de encuentro saludables, vimos la necesidad de un espacio para poder higienizar a las mascotas dentro de un paseo diario. Porque la realidad es que todo el mundo, cuando cumplió su horario de trabajo, ves que llegan a casa, buscan su mascota y salen a la ciclovía. Entonces, viendo una problemática puntual y que no había una solución concreta, empezamos a pensar, a juntar todo esto y derivó en el diseño y en la creación de una máquina que sea autolavado en un módulo, un box, que contiene adentro la máquina. ¿Por qué el box? Para que se pueda usar tanto en invierno como en verano y que esté ambientado, digamos, y que sea cómodo para que no estés al rayo del sol. Bueno, dentro de ese box y ese recinto, además de la máquina, ya estamos trabajando en un dispenser de productos que sean premios para las mascotas. Por ejemplo, el perro que se portó bien, que hizo el lavado en el tiempo adecuado y demás, se pueda llevar, no sé, según los convenios que hagamos con algunos productores, desde alimento, premios, algún accesorio. Bueno, eso ya está en camino. Y después, con respecto a lo que hace a la franquicia, ahí sí tenemos cerrados ya convenios con fabricantes de productos, de shampoos, de enjuagues, antipulgas. Y la idea es justamente que el producto sea un combo, un todo. Hasta aquí ha sido repartido el tiempo, porque obviamente mi principal fuente de ingresos pasa por otro lado, que es mi profesión, y esto ha nacido como algo experimental que todavía no se pone en marcha. Pero lo bueno de esto es que no estoy solo, somos un equipo. Entonces ya tenemos repartidas las funciones dentro de ese equipo para poder cada vez dedicarle más tiempo según la potencialidad que el producto nos vaya llevando. Y, lógicamente, como va a ser una fuente generadora de trabajo, nos va a obligar de alguna manera a poner un gerente y un encargado de servicios. El domingo resultás ganador y ¿qué destino tiene estos 500.000 pesos? Bueno, nosotros ya tenemos un plan de negocio bastante ambicioso y una potencialidad de clientes muy alta. Estamos en un punto donde conocemos que el producto es bueno, confiamos, pero estamos acotados con los recursos económicos. Hasta acá ha sido todo esfuerzo personal, o sea, todos recursos propios, préstamos de forma personal, de amigos, parientes, pero necesitamos este recurso que es vital para poder potenciar esto. El paso siguiente a ganar el premio sería abrir formalmente un taller de fabricación masiva para ya poder fabricar las tres o cuatro máquinas que tenemos potencialmente ya instaladas, ubicadas, y a partir de ahí comenzar las contrataciones de personal para el postventa y poner en marcha todo esto. La verdad que el premio hoy por hoy lo necesitamos para poder dar curso y potenciar todo el potencial que tiene nuestro negocio. Es muy apasionante, eso es lo único que te puedo decir. La verdad que el compromiso y el corazón está puesto en esto, pero bueno, se hace un poquito difícil y cuesta arriba con niñas y todo. Recibimos a nuestro segundo finalista, el señor Gustavo Corbato, con su proyecto Pet Shower. Gustavo, ¿cómo estás? Un placer, la final final, Gustavo. El desafío final de presentar en 60 segundos es tu última oportunidad para defender el proyecto ante el jurado. Luego el jurado tendrá tres minutos para hacerte preguntas, ¿ok? Ok. ¿Arrangamos? ¿Preparado? Dale. Chao. Buenas noches, jurado, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero aprovechar para contarles un poquito más sobre la potencialidad de nuestro negocio. Pet Shower es un emprendimiento muy joven, pero tenemos una fuerza y una escalabilidad muy alta. En estos momentos, como ya les he comentado anteriormente, la primera máquina la tenemos destinada para la Municipalidad de Godecruz. Estamos a días de firmar el convenio y tenemos ya potencialmente tres máquinas más próximas a instalar. Estas tres unidades, en distintos puntos, van a ser de operación propia. Es decir, acá viene un poco lo que va a ser el desarrollo de nuestro negocio en los primeros pasos, que va a ser mucho capital, mucha inversión, pero para poder afianzarnos, por lo menos en Mendoza, con cuatro o cinco puntos que sean de operación propia. Luego, a partir de ahí, empezará la parte de venta bajo franquicia, que también hemos estado avanzando en el modelo de negocio y en todo el marco legal. Y en este punto ya hemos tenido algunas conversaciones que es importante comentarles. Por ejemplo, en Buenos Aires ya hemos elevado al gobierno de la ciudad. Ahora aprovecha esta exposición a través de las preguntas. ¿Te parece? Perfecto. Dale. Muy buena presentación. Me gustó el plan de negocio. Tengo una pregunta poniéndome en el rol de inversor y viendo que van a adquirir o van a necesitar préstamos financieros. Si yo fuera inversor y en lugar de que fuera un préstamo, yo aporto el capital de trabajo. ¿Qué equity o qué porcentaje de participación nos darías? Hemos recibido ya ofertas de inversores que han querido participar de las acciones de la empresa. Y nosotros como una política propia, la verdad que no estamos dispuestos. Pensamos, creemos en nuestro proyecto y no queremos abrir el juego a un inversor que pase a formar parte de las acciones porque nos parece muy valioso el producto. Entonces, lo que hemos acotado bajo, te repito, una política muy propia de nuestro grupo, es ofrecérsela bajo el modelo de franquicia. Siguiente pregunta. Yo estaba mirando tu plan de negocio, realmente desde el punto de vista económico creo que ha sido muy claro en tu posición. Sin embargo, desde el gobierno provincial y si vos mirás el mundo en general, ya la rentabilidad económica no pasa a ser lo más importante del negocio, sino también apuntar a un impacto social y a un impacto ambiental. Entonces, desde ese punto de vista me interesa mucho, que no lo veo en el flujo, que me explique desde el punto de vista social, la empleabilidad que tiene tu negocio y desde el punto de vista ambiental, si has pensado en algún tema que también podrías ponerlo en el flujo, como ahorro energético, otras de paneles y demás. Bien. Bueno, Lorenzo, perfecto. Te voy contando un poquito. En cuanto al impacto social y la empleabilidad, obviamente que está dentro de los costos de nuestro plan de negocio. Obviamente se va a arrancar con un plantel que va a crecer en función de cómo crezca también la demanda y la fabricación de máquinas, pero para poder dar inicio al taller propiamente, son cuatro personas que tenemos que contratar, un encargado de operaciones, oficiales metalúrgicos y encargado de reposición de productos, que esa es la parte del postventa, del mantenimiento. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias, Eduardo, por tu respuesta. Andrés Pérez Díaz, la última pregunta. He tenido la oportunidad de seguirte en este proyecto del primer día que me invitaron como jurado y hay algunas cuestiones que me gustaría preguntarte técnicamente. A ver, la idea es muy innovadora, pero es una idea fácil de conjugar. Entonces, mi pregunta es, me gustaría más ver qué están haciendo para proteger la idea. Obviamente el interés y la preocupación es altísima por poder cuidarlo. Obviamente nuestras habilidades no son mucho desde el punto de vista legal, por lo cual hemos recurrido a un estudio conocido dentro de Mendoza. Primero hay que hacer un estudio de antecedentes que dura aproximadamente un año y medio, son 18 meses. Ya se está haciendo eso. Entonces, estamos en ese camino. Pero bueno, también, obviamente, encarando lo que es un negocio, las prioridades empiezan a pasar a ver cómo va a funcionar, porque todo es inversión. También, hacer ese registro de marca es inversión y todo hasta ahora ha sido esfuerzo personal. Entonces, estamos en el camino, nos interesa muchísimo, pero bueno, también queremos y nos hemos enfocado muchísimo en la parte comercial y en esta potenciabilidad que hablábamos de escalar y vender máquinas para que realmente valga la pena el esfuerzo. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Gustavo, tu defensa. Gracias al jurado por las preguntas. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la votación. Muchas gracias. Hasta la votación. Hasta luego. Y en el próximo bloque sabremos finalmente quién es el ganador y se lleva los 500.000 pesos de premio para su emprendimiento. Y vos que estás en tu casa, animate, mándanos tu idea a www.tumejoridea.com.ar para poder participar del próximo ciclo. www.tumejoridea.com.ar 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 Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona, sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edebsa. Toda la energía puesta en vos. Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Recibimos ahora al ministro de Economía, Infraestructura y Energía, el señor Martín Kessner. Bienvenidos Martín. Martín, ¿cómo estás? Programa final, definición, ¿quién será el ganador? Natacha, ¿tenemos los votos? Sumamos los votos. Mucha emoción se está viviendo en este piso. Mucha gente acompañando. ¿Quién será? ¿Quién será el ganador? Yo le voy a dar al ministro para que pueda definir. Y el ganador es... De ganadores... Gustavo Coruano. ¡Bravo, bravo! Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gustavo Corbato. Creador de la máquina para el autolavado de mascotas. Es el ganador del primer ciclo de Tu Mejor Idea. ¡Felicitaciones! Bien, y ahora Martín nos va a hacer unas palabras de reflexión. No, bueno, primero felicitaciones, pero como lo dije la vez anterior, ganaron todos, ganaron los que no estuvieron en el programa anterior, ganaste también que estuviste acá. Esta es la gran encubadora de Mendoza también y es un orgullo para nosotros poder estimularlo con ayuda, ¿no? Lo más importante de un emprendedor es aprender a levantarse todos los días y cuando a veces uno no logra los objetivos es la medida para formarse, la medida para crecer. Así que yo creo que los que no ganaron también tuvieron la gran oportunidad de transcurrir ese proceso de emprendedor, que es levantarse nuevamente, seguir adelante con sus sueños y hacer de Mendoza un gobierno más grande. Muy emocionado, muchas gracias. Muchísimas gracias y más que premio, creo que también es una gran responsabilidad para empezar ahora con todo lo que viene. Así que con muchas ganas, mucha fuerza, muchas gracias a todos. Ahora, un poco de relax, pero a seguir tengo un gran compromiso con la gente con la que ya tengo tratos, así que para mí es un día más a fondo. Muy bien. Muchísimas gracias a Canal 7, a toda la gente que nos acompañó en este primer ciclo, a los emprendedores, a quienes se animaron a mandar sus ideas, que sigan mandando proyectos a www.tumejoridea.com.ar Y muy emocionada también, muy emocionada con esa final. Bueno, nos despedimos. Gracias, fundamental, a los que hicieron posible este programa. Ariel Robert, Roberto Melimassi, toda la gente de la técnica, liderada por Cecilia Agüero. Gracias, Ana Clara Pronocto. Gracias, Andrea Mendoza. Gracias al ministro de Economía, Martín Keschner, y a Edith por hacer posible este sueño. Y fundamentalmente gracias a ustedes que están atrás de cámara y a todos los que apoyaron los proyectos por la web, a todos los que votaron y siempre estuvieron cerca. Gracias y nos vemos próximamente. En el próximo ciclo. Animarse a mandar proyectos. Chao. Chao.